¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Uberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile y hoy día les quiero conversar sobre la memoria y lo que buscamos es de alguna manera hacerlos llevar en este viaje hacia las capacidades que significan la memoria con recordar, con nuestra capacidad de vivir y poder asociar las cosas que vamos aprendiendo de acuerdo a nuestra experiencia en el tiempo. También tenemos que ver, vamos a ver algunos procesos de amnesia o donde hay pérdida de memoria o la demencia que lleva a la pérdida de la memoria en general de la persona. Los trastornos que tenemos en cuanto a que pueden causar esta falta de memoria y que interfieren con la memoria, desde enfermedades, medicamentos, uso de algunas sustancias de abuso, drogas, alcohol, que pueden manejarse. ¿Y cuáles son las causas de esta pérdida de memoria? Vamos a analizar dentro de la charla. Algunos fármacos que causan pérdida de la memoria. Ahí vamos a ver el caso de algunos benzodiazepínicos, analgésicos no narcóticos, antidepresivos, anticonvulsivantes y algunos productos para dormir que causan este problema. También vamos a ver la significancia de la educación. La educación, cómo puede mantener a la gente en un mejor estado de su memoria, de su salud mental con los años. Y también lo mismo vamos a ver el efecto de que causa el alcohol y el estrés en que las personas puedan ver alterado su memoria a futuro. Todo este ámbito de cosas vamos a tratar en la charla para que ustedes no se la pierdan. ¡Gracias!